En este video, el nivel de dificultad es mucho mayor que en los anteriores, ya que las notas aparentemente están acomodadas de manera caótica. Sin embargo, es importante resaltar que el máximo número de saltos en una misma dirección está limitado a 2. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.